y también queremos nosotros saber más en detalle lo que está pasando. Para eso nos vamos a conectar con nuestro corresponsal Karim Bujatla, desde Iquique justamente. ¿Cómo estás Karim? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Matías? ¿Cómo estás? Sí, una mañana que realmente comenzó con noticias bastante tristes, bastante desalentadoras para nuestra vida, para nuestra sociedad y para nuestras almas, como es el hecho que 32 personas hayan sido secuestradas en la comuna de Alto Hospicio, todas en una situación irregular, todos migrantes, y entre los que habían 15 mujeres, 8 hombres y 9 menores de edad. Fíjate que esto se dio cuando la madre de uno de los menores de edad, que vive en Chile hace dos años y medio, en Santiago, llama a la policía, va y estampa la denuncia en la 19ª Comisaría de Providencia y desde allá se lanza la orden para la fiscalía y para carabineros de acá de la región y llegan a un lugar donde estaban todos estos migrantes ahí. Mira, se dice aún que es un supuesto secuestro, porque tampoco hay una claridad de cómo tú puedes, dos personas sin armas, mantener a 32 dentro de una casa. ¿Cómo? ¿Cómo los tienes? ¿Cómo los tienes ordenados de que no salgan y de que pueden vivir ahí? Claro, eso habla de alguna manera de que aquí hay un poco de desinformación y ciertas promesas, tal vez que estas personas, estos coyotes, estos secuestradores, hacen a la gente porque ellos entraron por el sector de Colchane, llegaron a Pozo Almonte, que está a 50 kilómetros al interior de Iquique, con la promesa de poder viajar al resto del país, a Santiago, por ejemplo, o a menos que otro tenga alguna otra ciudad en donde quiera instalarse. Y esto, Matías, ha hecho de alguna manera que volvamos a mostrar que en nuestra región operan coyotes, operan personas que trafican a personas, que trafican con la vida humana y en un sector que, si bien es cierto, yo siempre te estoy mostrando playa, que es un clima maravilloso, no hay temperaturas extremas en ninguna fórmula, sí el interior es extremo. En el día las temperaturas son tremendas y en la noche son hasta bajo 13 grados se puede llegar. Entonces ha muerto gente y los alcaldes, bueno, el alcalde de Colchane ha pedido muchas veces no pasen por acá, no están preparados, menos gente que viene del Caribe, en donde siempre todo es cálido al nivel del mar y acá tienes que subir montañas, estar con fríos bajo cero y todo es resequedad. Ha muerto mucha gente en el medio de eso. Pero bueno, esto sucedió en la comuna de Pozo Almonte y la madre de este niño que hizo la denuncia en Providencia viajó hasta Iquique y se reencontró con su hijo de 17 años. Claro que sí. Karim, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es, digámoslo, no sé si se la pega, el trabajo de los coyotes que realizan este tráfico de personas o este secuestro de 32 migrantes? ¿Hay información de cómo lo hacen? No sé si en este caso se cumplió exactamente el patrón, pero normalmente ellos te ofrecen traerte a Chile incluso desde el mismo Venezuela, hacerte pasar, si te vienes por el sector pacífico, hacerte pasar Colombia, Ecuador, Perú, y si te vienes por el lado de Brasil, llegar a Bolivia y poder hacerte pasar hasta acá, hasta Iquique. Ahí es donde se supone que te deberían dejar ya instalado. No es que ellos te van a conseguir un trabajo, un lugar donde vivir, sino que te hacen pasar, exactamente, y aludiendo a que la ley nuestra no permite que se los saque de inmediatamente, sino que ellos pueden llegar hasta acá. Se encuentran en Colchane, pasan un sector que se llama Pisiga, Colchane, luego ya los pueblos un poco más del interior, lo que es Guara, y en esta ocasión se instalaron en Pozo del Monte para luego pasar a Iquique o al sur del país. Claro, el viaje completo, es un pack completo hasta acá, hasta llegar acá a Chile, y acá ya quedan un poco solos, los dejan, y aquí tienen que comenzar ellos a rebuscárselo. Claro, claro, obviamente, o les permiten, o buscan mucho a sus familiares, de hecho, alguna de las fórmulas que plantea el gobierno regional, por lo menos, en su momento, cuando te acuerdas que estábamos con muchos migrantes, lo que era el verano, y que esa noticia salía a diario en todos los medios, se ofrece, se ofrece pagar un hostal durante un tiempo para que ellos puedan ir buscando un sustento de vida de manera digna, o se les ofrece pagarles un viaje humanitario hacia donde tengan amigos o familiares. O sea, hay varias fórmulas que, en definitiva, se aplican. Sin embargo, Matías, no existe la fórmula correcta. No existe un lugar donde decir, acá van a quedarse, acá van a... No sé si es la correcta, pero digamos, no hay un albergue exactamente, tienen que estar habilitando colegios, ellos muchas veces están en plazas. Hay muchas situaciones bastante infrahumanas que se viven en esta región con el asunto de la migración. Y bueno, espera, deja terminar. Las dos personas que estaban a cargo supuestamente de este secuestro, la mujer quedó con prisión preventiva durante 60 días y una caución de 100.000 pesos. O sea, si ella paga esos 100.000, sale, pero queda con arraigo nacional. Y el hombre que estaba en la situación, él quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional. Claro. Karim, me recuerdo en verano, tú nos mostraba esta noticia todos los días, hablábamos de esto, ¿cierto? Mostramos hasta un video de... Como un tutorial de cómo pasar de un país a otro, lo estuvimos revisando. Sí, sí, sí. Recuerdo también que fue el propio ministro, Rodrigo Delgado, a la zona. Sí. A implantar un programa, un equipo de trabajo para esto. ¿Qué ha pasado desde ese entonces hasta ahora? O sea, el programa de trabajo supuestamente sigue adelante y han bajado la cantidad de personas que han ingresado irregularmente al país por estos pasos. Sin embargo, no es en cero. No es cero, digamos, no es... Oye, paró y se acabó el tema. No. Bajó. Bajó un gran porcentaje. Hubo un par de meses que tú también te debes acordar porque yo siempre los mantengo informados en que ya no se habló del tema. Parecía que estaba la situación controlada. Y no, ahora te das cuenta que no está controlada. Tal vez es con menos cantidades. Tal vez es menos vistoso. Tal vez la gente no está tan pendiente porque ha bajado un poco el tema de los contagios. Pero la situación sigue dándose. Por supuesto. Bueno, es lo que está pasando en Pozo al Monte, ¿cierto? En la región de Tarapacá. Una noticia en desarrollo. Vamos a ver cómo sigue también porque justamente están siendo formalizados. ¿O ya pronto van a ser formalizados, Karim? Sí, no. Ya te dije que están en juicio. Están en juicio. Ah, ok. Ya el juicio fue ayer, Matías. Eso es lo que te dije. A la secuestradora la dejaron ahí en prisión preventiva y al secuestrador lo mandaron para su casa a hacer el arresto domiciliario. Claro. Porque los defensores penales de la situación también alegaron que hay inconsistencias. Hay inconsistencias en la manera, lo que te dije al principio. Sí, sí. Gritándolo puede ser, ¿ya? Sí, Karim tiene su actitud también. Todos me miran a la pared y a mí no me miren porque si no grito más fuerte. No, ¿quién te va a hacer caso? No, es verdad. Entonces los defensores decían que hay inconsistencias para poder hablar de un secuestro real. Claro que sí. Bueno, ¿qué más está pasando en la región de Tarapacá, querido Karim? Ay, ¿qué nos está pasando? Fíjate que encontraron en Paraguay un auto que iba con armas, con armas militares, digamos potentes, grandes, importado a través del puerto de Iquique. Estuve leyendo el tema porque la noticia salió desde Paraguay y decía que esto entró por un puerto privado de Iquique. Y acá en Iquique el puerto es uno, ¿verdad? Pero hay una parte que se llama EPI y otra que se llama ITI. ITI es el privado y EPI es el estatal. Supuestamente, de acuerdo a lo que dicen en Paraguay, esto sería a través del puerto privado y el auto venía lleno de armas y se dieron cuenta recién allá cuando estaba en Paraguay. Dice ahí, hay armas de guerra en vehículos importados de Chile, pero justamente fue desde Iquique donde salió este auto hacia Paraguay. No, Matías, el taller yo vivía y dije, pasó de todo, o sea, pasó de todo. Me sentí como Jim Carrey en la película esa de Dios, cuando en las olas, cuando Dios le da el poder. ¿Todo es poderoso se llama esa película? Claro, todo es poderoso. Y pasaban todas las noticias cuando él estaba. Dije, así me estoy sintiendo en este rato porque vi también esta noticia y fue bastante, bastante impactante. Claro que sí. Bueno, y estamos viendo el auto donde va con armas de guerra, pero en el interior, me imagino, Karim, como metido entre medio, entre las latas, muy bien escondido. Claro, claro, sí, sí, claro. No iban como en los asientos, sino que iban como... Claro, no. La guantera, en la guantera. Oh, mira lo que me encontré. No, iba en las latas, entre las latas, entre los cierros del auto, digamos, lugares de difícil acceso y que la policía realmente no podía llegar y en una pesquisa que se hizo, en una revisión de rutina que se hizo, se descubrieron estas armas dentro de este automóvil. Oiga, eran armas, cinco fusiles AK-47. Sí, 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 y un revólver, creo. Sí. Sí, sí, potente, potente. Algo bastante increíble que pase esto. Por supuesto. Algo bastante... Y dice que cada arma, lo estamos viendo en pantalla, tendría un costo entre 10 a 15 mil dólares en el mercado energético. ¿Cada una de estas armas? Cada una de estas armas. No sé quién este rato está pero on fire en la televisión a nivel nacional porque pasó lo de los migrantes, pasó esto de las armas y claro, se va a tener que investigar y yo me imagino, estoy locurando, me imagino que va a haber algún tipo de conexión entre la policía paraguaya, la policía chilena, para poder ver cómo se pasaron estas armas, si se cargaron acá, si llegaron de afuera, tiene que verse todo el proceso recién. Si se cargaron en el viaje... También puede ser. También puede ser. También puede ser. También puede ser. Uno puede ser regular ahí. Pero bueno, la justicia tiene que hacer lo suyo, las policías de investigaciones tienen que hacer lo suyo para encontrar ahí, ver realmente qué es lo que sucedió. Bien. Exactamente. Matías, ¿y teníamos un tercer tema, creo? Sí, eso te iba a decir, vámonos a la playa de Iquique porque ¿qué pasó con Cabancha, justamente? Ah, bueno, en Cabancha justamente llegó lo que se llama la fragata portuguesa, este tipo de medusa que es venenosa y muy muy compleja y tuvieron que cerrar la playa. Esto pasó el día lunes, esto pasó entre el domingo y el lunes. Ya se había hablado en algún momento que había fragata portuguesa, pero en esta oportunidad ya llegaron y definitivamente el servicio de salud, la Seremi de Salud, tuvo que cerrar la playa diciendo que se va a monitorear, se va a monitorear constantemente para poder saber si esto se va a retirar o no. O sea, tú te imaginas que Iquique, siendo una ciudad que uno de sus mayores encantos es la playa, vaya a tener que cerrar Cabancha o Playa Brava, digamos, es otra playa urbana, la que no te puedes bañar, pero que haces mucho deporte, corres por la orilla, etcétera, etcétera. Tienes contacto con el agua, con la arena. Con la arena, claro. Tú puedes caminar en Playa Brava por la orilla, solo que tú no te puedes meter al fondo. No te puedes bañar, digamos, es apto para el sol y para el deporte. Y Cabancha, ya todos lo sabemos en Chile, Cabancha sí, te invita no solamente a hacer deporte, sino también a bañarte, a solearte, a pasarlo bien, a jugar paleta en la orilla de la playa y todo. Entonces, si cierran, ahí representaría realmente una complicación y un peligro para el turismo de esta ciudad y en el fondo de esta región, Matías, porque cuando tú vienes para acá, está bien, están las aliteras, puedes ir a Pica, el interior es maravilloso, la Sofri, pero no podés no ir a la playa. Exacto. No podés no ir a la playa. Imagínate cómo bajaría el tema del turismo y todo lo demás si se cierran nuestras playas de manera definitiva. Y justo fue en Cabancha, la playa más visitada de todas. Justo fue acá, fue de Videpa, que yo dije, pero cómo, pero cómo. Es como extraño, aunque te voy a decir, Matías, que a pesar de la situación, la gente igual va. La gente igual, yo he visto gente igual en la orilla de la playa, he visto algunos locutores radiales y gente de medios acá regionales que hay ahí diciendo a la gente, salga, que está en peligro, no se meta, porque te puede dar desde una alergia hasta un paro cardiorrespiratorio. Sí. Entonces no es que te picó y te echaste la cremita. Puede que llegues al hospital, la arritmia y todo lo demás que implica es bastante peligroso. Necrosis, incluso. Necrosis de una parte, puedes perder una extremidad, puedes perder una parte de tu cuerpo y eso es terrible. Yo me acuerdo de esta fragata portuguesa, en algún momento estuvo bien famosa en nuestro país, ¿te acuerdas, Escarín? Sí. Hace muchos años atrás, como que se dio a conocer que esto existía y toda la gente le tuvo un poco de temor. Pero quiero preguntarte, ¿cómo es el cierre, cómo es el decreto? ¿Hay una reja o solamente se la avisó a la comunidad? No, se la avisó a la comunidad, no. Se la avisó, no, no se puso reja porque eso tiene que estar en nueva evaluación. Tú sabes que muchas veces el tema de la naturaleza, Marina, puede que esté en ese momento, pero viene una ola, se lleva todo, no aparecen más. Entonces poner toda la reja para que el otro día te digan que no, que se abrió, no se consideró de esa manera. A menos que por ahí hay algún estudio que están haciéndolo y que se diga, no, se va a tener que cerrar, no sé, qué sé yo, un par de semanas, porque la gente en la mañana hace mucho deporte. Hay mucha gente acá, yo no sé si se ha puesto de moda en el resto del país. Hay mucha, mucha gente, Matías, haciendo paddle. ¿Ya? Paddle, esto que te subes como en una tabla de surf. Sí, oye, pero está full, está full de gente haciendo eso. ¿Ya has probado tú esa experiencia? No, porque quería probarla, pero como decidirme a un lugar sin mar ya no voy a alcanzar. Bueno, vamos a la playa, después vamos a la playa. Después voy a venir a hacerlo porque sí, el otro día alguien me decía, mira, todos en Cabancha haciendo paddle, y tú estás metiendo para la tele, que sí, que yo tengo que trabajar y mantenerme. Y eso, y a la pobre. Oye, y fíjate que después de que ha pasado todo el tema de la pandemia, como había poquito tiempo, la gente llega a las cinco y media, seis de la mañana, a arreglar las tablas y todo lo demás, así que súper entretenido, pero en este rato no te podías meter al agua en Cabancha, por lo menos. Bien, bueno, ahí están las informaciones desde Iquique. Oye, gracias Karim por estar con nosotros, te estamos esperando. Así que, harto ánimo, harto ánimo. Oye, al ratito va la Rose, creo. Sí, ya se va a conectar, pronto, pronto, pronto. ¿Quieres dejarle algún mensaje? Sí, le voy a decir, Rose, levántate un poco más temprano. Empieza desde las siete. ¿Va o no va? ¿Va o no va? Sí, que yo voy. Ay, te voy a ver porque hoy día yo no voy. Y ahora hace como diez minutos me llama y me dice, ay, sí, voy ahí. Rose, levántate, ducha, tómate un café. Intégrate a la sociedad, Rose. Es como que Rose elige si ir al aire o no. Es como que ella decide. No, 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 no. Las productoras, las productoras deciden. Pero si tú le decías a las once, ella está levantando a las diez cincuenta y nueve. Ah, ya, ok. Le voy a decir, Karim. Le voy a decir. Va a decir, oye, que ha hablado el Karim. Es más, póngale el video. Le dije, Rose, y bañate, bañate. Yo sé que la televisión no se nota, pero anda duchada al aire. Se lo va a mostrar. Ya, y vamos después a ver qué dice Rose. Gracias, amigos. Ya, que estén muy bien ustedes. Gracias a todos. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.